Me encanta el fútbol, vamos a jugarlo. Ojo a las siguientes informaciones de Leo Messi tras el contratazo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí. No lo sé y tampoco me paré a analizarlo. Y es que a Messi se le abre una nueva opción de cara a su futuro. Cambio todo y arranco para ese lado, no sé, la verdad no tengo nada claro. Bueno chicos, después del contratazo que ha conseguido Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí con un salario de 214 millones de euros. Ahora hay algunas informaciones que indican que Messi podría llegar también a Arabia Saudí. Y no os perdáis los detalles. En primer lugar, ¿por qué quieren a Messi en Arabia Saudí? Como todos sabréis, el país árabe quiere ser sede del próximo Mundial 2030. Para eso también ha contratado a Cristiano Ronaldo. Y ahora quiere a Messi, quiere tener una liga competitiva, quiere que vuelva a haber esa rivalidad entre Messi y Cristiano que hubo durante una década en la liga española. Quieren rememorar todo aquello y para eso están preparando una oferta de escándalo a Leo Messi. Son 214 millones de euros los que cobra anualmente Cristiano Ronaldo. Pero es que para Messi están preparando una oferta de más de 300 millones de euros anuales desde el Al-Hilal, que es el equipo rival del Al-Naser de Cristiano Ronaldo. ¿Y quién se haría cargo de todo este dineral que pueden ofrecer muy pronto a Leo Messi? Pues el Estado Árabe va a poner la mayor parte del dinero, como también hizo con Cristiano Ronaldo. Todos recordaréis en aquella presentación del portugués, donde había solo un patrocinador que decía Visit Saudí. Y es que el Estado Árabe está detrás de todo esto. Y ojo que las intenciones de los árabes no es fichar a Messi a largo plazo, dentro de unos años. No, lo quieren ya. Recordemos que el argentino tiene contrato hasta el año 2023, pero que dentro de pocos días va a haber un partido entre el PSG y un combinado de estrellas del Al-Hilal, el equipo que pretendería fichar a Leo Messi y el Al-Naser, el equipo actual de Cristiano Ronaldo. Por tanto, pueden haber conversaciones entre las directivas, porque para que Messi salga ya mismo del PSG, tienen que negociar con el equipo parisino. Recordemos que el próximo Mundial de Clubes se va a celebrar este mismo 2023, entre el 1 y el 11 de febrero, en Rabat y Tánger. Y en el Al-Hilal, quieren para esas fechas a Leo Messi. De todos es sabido ya la relación que hay entre Leo Messi y el país árabe, ya que el crack de Rosario es embajador de Arabia Saudí desde este pasado 2022. Habría que ver si Messi estaría dispuesto a hacer este cambio de cultura, un país totalmente diferente, con unas temperaturas muy especiales y unas tradiciones totalmente diferentes a las que pueda haber en Argentina, Francia o España.